bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy tenemos a saúl muy buenas 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 hoy os voy a presentar yo un juego mío vamos a 14 con 64 me ha costado súper ofertón en amazon tú te has comprado el fifa por 16 euros 16 bueno pues vamos a presentar este de momento que el fifa 16 con 45 no está mal no está mal bueno pues mi juego como veis en el título es el age of wonders planet fall day one edición bueno vamos a abrirlo está totalmente precintado pone ahí arriba edición día 1 este viene en italiano y español español o italiano a ver vamos a abrirlo esto es para los amantes de la estrategia y de qué va el juego es de pc de qué va el juego de qué va a ir saúl esto es tachán el hijo funders planet fall day one edición otra vez es un 4x como el civilización la ya sabes construir ya sabes te vas expandiendo y aniquilados aniquilando por turnos es exactamente que el civil es igual que el civilización a ver ese sello solo está guapo sí sí ahí está el sello se llamen totalmente original recordar paradox esta compañía es la de los juegos europa universalis hearts of iron los que nos gustan de estrategia pura y dura y para llevar todas las tropas ahí hasta el control del combustible y tal sea espectacular y este el famoso age of wonders que es una serie muy famosa y esta vez es en el espacio que pone esto un cataclismo a no un cataclisma inaudito aportado a la robina no espera una misteriosa catástrofe ha causado la caída de la unión estelar un gobierno intergaláctico ahora diversas facciones luchan por el poder por un nuevo futuro para el imperio por una nueva age of wonders y en el proceso por desvelar el misterio del colapso de la unión interesante abrimos vemos que trae como siempre un código bueno una hoja con código que va a enseñar trae viene disco trae unas instrucciones con otro código si trae las instrucciones con el juego el código del juego bueno trae notas en el acuerdo de licencia si escueto pero bueno por lo menos es algo y luego te trae el super dvd ahí con el juego físico a ver cómo que cuánto ocupa de ya de haber por detrás bueno los textos por supuesto las voces en inglés y los textos por supuesto en español eso que no a nadie se lo olvide es de steam este se instala en steam y tiene unos requisitos de sistema 12 gigas 12 gigas nada este poquita cosa pero fijaos que los gráficos este os voy a traer una partidita vamos a traer una partida de cómo empezamos ya sabes manejando tu civilización no sé si habrá bueno si hay extraterrestres o son humanos es que no lo sé no sé si esta chica es humana no este este ya no si hay extraterrestres esto de ir colonizando planetas y desarrollando tus ya sabéis vais desarrollando la tecnología nada eso está muy guapo a mí siempre me ha encantado y yo creo que en el civilización 6 no me matéis que me la han regalado el regalado en el cómo se llama la tienda esta joder epic games en epic games la han regalado en civilización 6 le he probado y el estilo gráfico no me acaba de convencer del todo me gusta más un estilo más adulto como éste aquí se activa mediante steam sí sí lo acabo de decir que es de steam y nada que lo digo porque hay una pugna entre steam y epic games que si hay un combate ahí impresionante esto ya sabéis que va por hexágonos vais manejando las tropas descubriendo tecnologías la diplomacia tiene una importancia bastante grande entre facciones conseguir recursos y por supuesto combates que es lo que mola que está muy guapo y que sin duda pues es un juego que a mí me encanta no requiere mucha potencia nada mirando los requisitos y nada los requisitos son facilillos o sea esto esto va en cualquier orden así que nada por 16 euros tenéis un juego que vamos a probar a ver qué tal está voy a ver si es mejor que civilización 6 o peor porque a mí el civilización que de verdad me han enganchado el 2 por supuesto el 2 es eterno y de los últimos el 5 está muy guapo pero el 6 me decepciona un poco o sea engancha y tal y tal pero el estilo gráfico ya no me demasiado de cómic o sea demasiado caricaturesco yo prefiero un estilo gráfico así un poco más potente como esto ahí por si alguien quiere ver si si no si voy a hacer un gameplay vamos a tener con el gameplay y lo vamos a ver perfectamente vamos a ver la potencia gráfica que tiene y cómo se maneja que te parece muy interesante así que nada pues nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos venga un saludo